Gracias, gracias a todos vosotros. No voy a nombrar a nadie porque no quiero que nadie se me quede en el tintero, pero ante todo, buenas noches, presidentes, alcaldes, compañeros, familias, amigos, sufridores, empresarios, todos en casa. Yo, en nombre de mi familia, expresar mi más sincero agradecimiento y para mí es un gran orgullo poder recoger esta distinción por parte de los empresarios, de los empresarios de Cádiz. Nosotros somos una familia de la línea, muy humilde, muy trabajadora y que se nos conozca en la provincia, pues para nosotros es algo que nunca podíamos pensar que se nos pudiera reconocer. Yo desde siempre he pensado que la gran responsabilidad de quien gobierna es que sus empleados sean cada vez más profesionales y mejores personas. Y desde hace ya 20 años ando trabajando en esa línea. Seguimos luchando día a día porque todo y cada uno de nuestros trabajadores cada vez sean más profesionales, invertimos mucho en formación, ayudamos a todo el que quiere, aquí todo el que quiere puede. Y sobre todo, podemos presumir de que todo el mundo que tiene cerca de su casa un Ruiz Galán tiene los mejores productos a los mejores precios y siempre con la mejor voluntad de darles el mejor servicio. Nosotros, la gran familia de supermercados Ruiz Galán, hemos seguido trabajando bajo los pilares que nuestros padres nos han enseñado. Mi padre, mi tío, Juan y Antonio, que os pido un fuerte aplauso para él, para ellos y para sus mujeres, Carmen y Conchi, que desde que éramos pequeñitos, a mí, a mis hermanos y a mis primos nos han enseñado que con constancia, con esfuerzo, con trabajo y con ilusión se pueden alcanzar grandes metas. Y hoy, gracias además a todos nuestros empleados, a nuestro equipo directivo, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, hoy este reconocimiento es para todos, para todos nosotros y para todos ellos. Para todos los que ya no están trabajando con nosotros, para los que ya no están, que se fueron, y sobre todo, para mí sería un gran honor que todos los que vengan, vengan fijándose en que en su momento alguien en esta casa, en esta familia hizo algo bien y que se fijen en nosotros para seguir creando riqueza y empleo en esta comarca y en esta provincia. Muchas gracias a todos. Enhorabuena a la enorme y maravillosa familia Ruiz Galán. Bueno, pues están en los establecimientos y en los últimos años se han reforzado en las acciones de responsabilidad social corporativa, colaborando con numerosos colectivos. Hacen entrega del reconocimiento de la Confederación de Empresarios en la provincia de Cádiz a los supermercados Ruiz Galán, así como del certificado correspondiente del acuerdo del Comité Ejecutivo, el vicepresidente Francisco Arroyal, presidente a su vez del Consejo Empresarial del Campo de Gibraltar, y la vicepresidenta de la CEC, Laura Bahamonde. Gracias.